A Contrarreloj se trabajan las escuelas de todo el país para comenzar las clases con normalidad. El director general de primaria recorrió la escuela número 53. Esta es una de las escuelas nuevas que pasan a ser de tiempo completo. Incorporamos tres escuelas más de tiempo completo en todo el país. Hay ocho escuelas nuevas de tiempo extendido, con lo cual llegan a 34. ¿Cuántas escuelas van a comenzar entonces este viernes o el lunes, en el caso de la Escuela Brasil, con los obreros adentro? Va a ser aproximadamente 80 o 90, porque hay otras obras que son totalmente nuevas y hasta que la obra obviamente no se entregue, los niños están en sus escuelas de orígenes. Ojalá los representantes gremiales tengan la comprensión de cuál es el estado de las obras y eventualmente, si quisieran visitar con nosotros alguna de ellas, están como siempre invitados. Hay aulas prefabricadas en muchos locales. Tenemos más de 50 aulas prefabricadas e instaladas que facilitan hacer la obra o continuar la obra a la vez que se dictan clases. ¿Hoy comienzan las inscripciones, la nueva inscripción para niños de 4 y 5 años? Sí, tenemos alrededor de 4.600 niños que según nuestras estimaciones no estarían inscriptos. La gran mayoría, cerca de 80.000, lo hicieron en los meses de noviembre y eventualmente diciembre, pero nos queda un núcleo duro, a veces vinculado con zonas rurales relativamente aisladas. Eso explica Artigas, Cerro Largo, 33, son departamentos donde nos faltan inscripciones, o en zonas de pobreza y de exclusión social fuerte.